Amado Dios Padre Sé que tu venida está demasiado cerca papá Pero mientras tarda tu venida No me suelte Tras de mis manos Te ruego Señor No me sueltes Quiero esperarte fiel y firme Pelando y orando Quiero esperarte limpio Quiero irme contigo Señor Aquel día final quiero irme contigo Sé que la vida no es eterna Mi corazón presiente tu venida El fin de las vanidades está llegando Tu venida está muy cerca papita linda Sé que la vida no es eterna Mi corazón presiente tu venida Mi corazón presiente tu venida Donde quedará el orgullo, donde quedará la envidia El corazón de Dios está doy, que será de ti por tu desobediencia ¿Donde quedará el orgullo, donde quedará la envidia? El corazón de Dios está doy, que será de ti por tu desobediencia He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él Y él conmigo Ábrele tu corazón al Señor No te resistas No pongas duro tu corazón Él quiere sanarte Él quiere limpiarte Te extiende sus manos, te dice hijo Hija, quiero ayudarte Quiero levantarte No te resistes Donde quedará el orgullo, donde quedará la envidia Y el corazón de Dios está doy, que será de ti por tu desobediencia ¿Donde quedará el orgullo, donde quedará la envidia? Y el corazón de Dios está dolido, que será de ti por tu desobediencia ¿Donde quedará el orgullo, donde quedará la envidia? ¿Donde quedará la envidia, donde quedará la envidia? ¿Donde quedará la envidia, donde quedará la envidia? Todo desgracia, crítica, murmuraciones El corazón de Dios está dolido, que será de ti por tu desobediencia Ya no seas desobediente con el Señor ¿Donde quedará el orgullo, donde quedará la envidia? Ya no seas desobediente con papá Dios ¿Donde quedará la envidia, donde quedará la envidia? Con su muerte allá en la cruz del Calvario Se llevó todas nuestras necesidades Absolutamente todo Con su muerte allá en la cruz del Calvario Te amo Dios, te amo ¿Donde quedará el orgullo, donde quedará la envidia? El corazón de Dios está dolido, que será de ti por tu desobediencia ¿Donde quedará el orgullo, donde quedará la envidia? El corazón de Dios está dolido, que será de ti por tu desobediencia Gracias por ver el video